Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos al Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión. Quiero darles un consejo. La fuerza no procede de la capacidad física, sino de una voluntad indomable. Por favor, tenga en cuenta la alerta meteorológica de prioridad naranja con vientos moderados o atemporalmente fuertes, afectando a los departamentos de La Paz. Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz y Oruro será hasta el lunes 18. Ahora sí, acompáñenme todos por favor a conocer cuáles serán los datos del tiempo para el día de mañana sábado. Arrancamos con el eje troncal, la ciudad de La Paz. Con sol pleno, la temperatura mínima será de un grado bajo cero y una máxima de 15. Cochabamba, cielo mayormente despejado, la temperatura mínima será de 4 y una máxima de 25 grados. Atentos en Santa Cruz porque habrá tormentas eléctricas. Tome sus previsiones, por favor. La temperatura mínima será de 10 y una máxima de 24 grados. Sigamos conociendo los diferentes puntos del país. Vamos en esta segunda sección. Veamos. Potosí, la temperatura mínima será de 4 grados bajo cero y una máxima de 12. Oruro, la temperatura mínima será de 4 grados bajo cero también, como estamos viendo, y una máxima de 16. Chuquisaca, la temperatura mínima será de 3 y una máxima de 22 grados. En esta parte del país amaneceremos con sol pleno. Sigamos conociendo en el resto de los departamentos. Veamos en esta tercera sección. Pando y Beni con un cielo parcialmente nublado, a diferencia que Pando, la temperatura mínima será de 20 y una máxima de 34, al igual que en el Beni con una mínima que será de 13. Tarija, sol pleno, la temperatura mínima será de 1 grado y una máxima de 20. Amigos, recuerda, el virus no desapareció. Cuídate y cuida de los tuyos. Sé un héroe. No bajes la guardia. La lucha contra el COVID-19 está en tus manos. Ahora sí, los dejo con los datos extendidos y los invitamos a seguir disfrutando de toda nuestra programación. ¡Gracias! ¡Gracias!